Gracias primero que todo a Ricardo porque nos invitó a este hermoso lugar Chalón Gracias a todos por estar aquí hoy día, gracias por la invitación Gracias a los hermanos latinoamericanos por estar celebrando esta fiesta con nosotros Y para que no se les olvide quién es lo que es Chile, el que se da arriba, el que de verdad se sienta chileno Ahí está la fiesta, vámonos por una juega, con esta nos vamos Muchas gracias 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 ¿Oyeron el machileno a mí? Aparecieron los compañeros hasta ahí Pero los españoles los bajos ¡Dale, vamos a bailar! ¡Dale, vamos a bailar! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias por la invitación chiquillos Que estén muy bien Permisiones Chau para todos Esta bonita va dedicada a mi compadre Ricardo Que trabaja la madera haciendo sus maravillosos cajones La rueda de Chau Printero Repetí, repetí todo el mundo Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero A mi ser, a mi señora yo le hice Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero Para mi no enseñamos Para la rueda de Chau Printero Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero Por la rueda de Chau Printero Por la rueda de Chau Printero Para la rueda de Chau Printero Para la rueda de Chau Printero Hace mucha gracia Hace mucha gracia La rueda de Chau Printero 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 ¡Gracias! Bueno, repitamos el aplauso a los estudiantes.